del tema de la propuesta para quedarnos a dormir ahí en el observatorio, que le cuente un poquito la gente. Sí, nosotros tenemos capacidad de alojamiento en el propio observatorio porque es inherente a la actividad astronómica, es decir, hay observaciones que se hacen a las 9, 10, 11 de la noche, pero también hay observaciones que se hacen a las 3, 4 de la mañana, que normalmente es la mejor hora para la observación astronómica, entonces es convergente la necesidad de tener alojamiento allí en el observatorio. En este momento el observatorio está acreditando lo que se llama safe travel, es decir, viajes seguros, y por lo tanto vamos a trabajar con un aforo del 50, 60% del observatorio, y además el área del observatorio es un área muy segura porque las cabañas están distanciadas, porque la distancia social es natural dentro del observatorio, así que es un muy buen lugar para estar tranquilos y seguros en nuestra provincia y haciendo una actividad que creemos que es bastante interesante como es la observación del espacio. Y me imagino también calentito porque ahí en Anpimpa, ¿cuántos grados debe estar así? Y hizo, no sé, si acá en Yerabuena estamos en un grado, me imagino en Anpimpa estamos bajo cero seguro. Sí, lo que pasa es que en esta oportunidad las temperaturas más bajas se registraron en las laderas orientales, en la zona más de Tafí del Valle. Nosotros lo que hemos tenido es que hemos tenido bastantes cielos despejados, más que la zona de Tafí, así que bueno, eso ha hecho morigerar un poco las temperaturas. Pero sí, durante la noche la temperatura baja. Es decir, yo siempre digo, si uno va a un observatorio astronómico, es concurrente las bajas temperaturas y estar despierto y de noche cuando hace frío. Es lo mismo que yo pretendo ir a esquiar y no tener equipado y abrigado para poder esquiar. Es concurrente a la actividad. Bueno, en este caso ir a un observatorio astronómico en cualquier lugar del mundo es concurrente saber que vamos a tener bajas temperaturas, que vamos a estar levantados de noche. Entonces está bueno, sobre todo los chicos, que los papás prevean el abrigo suficiente para que estén cómodos. Alberto, en cuestiones de, a ver, te hago la señal si me podés ver, de Bill Metal. ¿Cuánto nos costaría, no sé si la cabaña para dos, para cuántas personas sería el alojamiento como para ir a disfrutar del observatorio? Y hablamos de un combo, del ofrecimiento así casi un paquete turístico. ¿Cuánto costaría, como para que la gente sepa, en dónde tiene que hacer la receta? Sí, justamente en este momento, previo a la temporada de verano, tenemos las dos próximas semanas, el alojamiento, todas las actividades en el observatorio, el parque temático, porque hay un parque temático solar interactivo también, el sendero, todas las actividades que se hacen en el observatorio, el alojamiento y el desayuno en el observatorio, cuesta 3.000 pesos por persona. ¿Un regalo? Tratamos de que sea accesible, estamos como todo el sector relacionado con el turismo, muy atrasados en nuestros tarifas, pero es la forma de aportar para reactivar esta actividad tan importante para la economía del país. Claro, y los dormis, ¿cómo son? ¿Para cuántas personas son? Acá me están molestando, no me dejan trabajar. ¿Para cuántas personas son los dormis? ¿Son cabañas para dos, para cuatro, para seis, para ocho? Sí, son dormis que tienen capacidad para cuatro personas, así que están pensados en términos familiares, no se comparten, y si una familia tiene más de cuatro personas que nos visitan, se le asignan dos dormis. Pecable. Bueno, a ver, martes, me decías, de martes a domingo sería el movimiento? Exactamente, el observatorio está abierto de martes a domingo, el lunes es el día de recomposición de toda la estructura y descanso de nuestro personal. Somos como los peluqueros, digamos, descansamos los lunes. ¿Cómo? Somos como los peluqueros que descansamos los lunes, los confers. Ah, sí, 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 es un poco así. Alberto, la última y no te saco más tiempo. ¿Me querés dejar un teléfono o contarle a la gente dónde se tiene que comunicar, tiene que mandar mail para que vayan haciendo reservas? A ver, insisto, yo sé que está complicada la mano, pero 3.000 personas es mucho. Es muy importante para cumplir con las normativas nacionales y locales de pandemia, las reservas se tienen que hacer online. Perfecto. Y el check-in también se tiene que hacer online. Todos los trámites se hacen en línea. En nuestra página web está toda la información. Es www.cielosdeampimpa.com Buenísimo. Te agradezco mucho por la buena onda, Alberto. Y nada, ya vemos si nos damos una vueltita, porque me encantaría estar una vez mirando las estrellas reales y no pensando que las miro. Te mando un abrazo grande. Bueno, están todos invitados. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahora voy a hacer...